Abrazame Me basta tu mirada para comprender que tú te irás Abrazame como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual que yo Abrazame Si tú te vas te olvidarás de un día hace tiempo ya Cuando éramos aún niños empezaste a amar Y yo te di mi vida y te va Si tú te vas ya nada será nuestro Tu te llevarás en un solo momento Una eternidad me quedaré sin nada Si te vas Abrazame y no me digas nada Solo abrazame No quiero que te vayas Pero sé muy bien que tú te irás Abrazame como si fuera la primera vez Como si me quisieras hoy igual que yo Abrazame Abrazame La sombra de tu cuerpo La sombra de tu cuerpo y la soledad Si te vas Si te vas Niña Niña No juzgues sin saberlo No soy lo que parezco Y te puedo lastimar Y te puedo lastimar Sin avisar Y no puedes seguir Haciendo castillos Haciendo castillos en nubes de arena Haciendo tu historia Haciendo tu historia De falsas promesas Niña No puedo engañarte Y antes Y antes que suceda Prefiero volar Y quedarme solo Niña Carita de ángel Sin que no hay ni sueña Tú te mereces ya tanto Que por un rato No vale la pena llorar Niña Niña La vida no termina No acabará tu risa Por un rato en soledad Niña Niña Amar es alegría Y tú eres poesía Que no debe terminar El amor es así Pierdes por acostar Y no puedes seguir Y no puedes seguir Haciendo castillos En nubes de arena Haciendo tu historia De falsas promesas Niña, no puedo engañarte Y antes que suceda Prefiero volar Y quedarme solo Niña, carita de ángel Ingenuo en mis sueños Tú te mereces tanto Que por un rango No vale la pena Llorar El amor No solo son palabras Que se dicen al azar Por un momento y sin pensar Son esas otras cosas Que se sienten sin hablar Al sonreír Al abrazar El amor 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 A veces nunca llega porque pasa sin llamar Se va buscando Se va buscando a quien hablar Y a veces cuando llega 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 tarde porque ya Hay alguien más Hay alguien más En su lugar En su lugar El amor El amor El amor El amor El amor El amor Es perdonarse todo sin reproches y olvidar Para volver a comenzar Para volver a comenzar Para volver a comenzar ¡El amor, el amor, el amor! Voy desechando todo lo que pasa por mi corazón A mente abierta en todos mis sentidos solo vas quedando tú Como un pequeño trazo de Dalí todo tu encanto se percibe en esta piel El mismo cielo cabe en tu interior y es de tu luz que se alimenta el alma mía El alma mía, el alma mía, el alma mía Contigo es amar y después lo daré en un beso sublime Contigo es amar y saber que amarte me es imprescindible Mi corazón es poco para habitar en mí Y mi razón es tanta para vivir por ti Tú no me impides desatar los duendes de mis fantasías Cuando tus manos adidas de mí saben hacerlo todo bien Sobre tu vientre se pueden sembrar todos los sueños que algún día prometí A tu costado es donde atraca el fin De mis deseos y mis pocas alegrías Mis alegrías, mis alegrías Mis alegrías Contigo es amar y después lo daré en un beso sublime Contigo es amar y saber que amarte me es imprescindible Mi corazón es poco para habitar en mí Y mi razón es faltar para vivir por ti Mi corazón es tan 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde andré pero el cuore a soñar el amor de Veneza? Sulla piazza San Marco sei mia, c'è el carnevale pero un'altra folia, c'è sempre un canto de amor e poesía, solo a Veneza. Sulla piazza San Marco sei mia, c'è sempre un canto de amor de Veneza. Sulla piazza San Marco sei mia, c'è sempre un canto de amor e poesía, solo a Veneza. Sulla piazza San Marco sei mia, c'è sempre un canto de amor e poesía, solo a Veneza. Sulla piazza San Marco sei mia, c'è sempre un canto de amor de Veneza. y 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 me me va me me va la vida me va la gente me va la fiesta a madrugada me va el canta me va el color si es natural me va me va me va a hacer amigos andar caminos me va me va, soñar contigo que haber nacido para cantar, llevar amor de verdad. Me va, me va, me va, me va, me va la vida, me va la gente de aquí y de allá, me va la fiesta, la madrugada, me va el tal, me va el color, si es natural. Me va, me va, me va, me va, me va, me va, hacer amigos, contar caminos, me va, me va, soñar contigo que haber nacido para cantar, me va el amor, si es natural. Me va, me va, me va, me va, me va, me va la vida, me va la gente de aquí y de allá, me va la fiesta, la madrugada, me va el tal, me va el color, si es natural. Me va, me va, me va, me va, me va Sé que no debo decir lo que dicta mi emoción Siento que es capaz de mí Y no sé por qué razón Los celos me están matando Quiero estar cerca de ti Y mi amor te está esperando Yo te quiero hacer feliz Ay, 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 amor Cuando tú me estás mirando Pero el tiempo va pasando Y yo sin poderte amar Y no dejo de esperar Que el tiempo te acerque a mí Que hay momentos que soñar Es lo mismo que sufrí Mientras tú estás sonriendo Yo apenas puedo vivir Deseándote en silencio Sin podértelo decir Ay, 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 amor Y yo sin poderte amar Y yo sin poderte amar Mira cómo estoy sufriendo, mujer Y yo sin poderte amar Y tú ahí como si nada Y yo sin poderte amar Pasa el tiempo Pasa el tiempo y ya no sé qué hacer Y yo sin poderte amar Yo de ti no aparto mi mirada Y yo sin poderte amar Verte ahí me desespera Y yo sin poderte amar Y ya no puedo controlarme Y yo sin poderte amar Daría la vida entera por besarte Y yo sin poderte amar Ay, daría la vida entera por abrazarte Y yo sin poderte amar Pero tan solo puedo mirarte Y yo sin poderte amar Y yo sin poderte amar Y yo sin poderte amar Qué mala suerte que tengo Y yo sin poderte amar Que no puedo ni contarte Y yo sin poderte amar Cuáles son mis sentimientos Y yo sin poderte amar Cuánto llegaría a amarte Y yo sin poderte amar Pero tan solo puedo mirarte Y yo sin poderte amar Y yo sin poderte amar Y yo sin poderte amar Aquí en medio de la gente Y yo sin poderte amar Corazón, corazón se muere Y yo sin poderte amar De no poder jamás tenerte Y yo sin poderte amar De no lograr, de no lograr lo que más quieres Y yo sin poderte amar 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 Pero tan solo puedo mirarte y en zapatos los pies como todos los niños te trajiste al nacer y un camino altibajo que poder recorrer o está bajo un trocito o está arriba después y aunque te haga calor vete igual por el sol que la sombra está bien para los blandos de piel que les pique el sudor si le da por llover no te debo por correr que mojarse es crecer y corriendo entre charcos te puedes caer cuando apriete el calzado y otras cosas también habrá sitio a tu lado que ya habrá una mujer y no habrá ya energía va a seguir a tu pie mandarás de mañana que yo de atardecer y aunque te haga calor vete igual por el sol que la sombra está bien más temprano o más tarde parará tu reloj y si es cierto que hay meta allí te espero yo y si no mal de muchos no funciona tan bien aunque ya sin cabeza poco habrá que entender y aunque te haga calor vete igual por el sol que la sombra está bien para los blandos de piel que les pique el sudor y si le da por llover no te debo por correr que mojarse es crecer y corriendo entre charcos te puedes caer y aunque te haga calor y aunque te haga calor y aunque te haga calor vete igual por el sol que la sombra está bien para los blandos de piel que les pique el sudor y aunque te haga calor y aunque te haga calor y aunque te haga calor y aunque te hagaрей vete igual por el sol y aunque te hayan es algo así vete igual al leer a lo mejor Guadalupe 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 Nuestra mujer Basta que yo me diga de salir Para encontrarse cansada Que yo sugiera irnos a dormir Para estar ya desvelada Basta pedirle la luna Para que no me dé nada Y cuando ya no hay nada que pedir Me entrega el cuerpo y el alma Esta mujer, esta mujer me mata Con sus caprichos, con sus palabras Esta mujer, esta mujer me mata Y yo no puedo dejar de amarla Esta mujer, esta mujer me mata Cuando me mira, cuando me abraza Y es que a pesar de todas sus locuras Tiene algo dentro que me arrebata Esta mujer, esta mujer, esta mujer, esta mujer Oh yeah, que me han prometo Oh yeah, que me arrebata Oh yeah, sus ganas de irme Oh yeah, cuando me abraza Esta mujer, esta mujer, esta mujer Es que si yo la invito a ir a cenar Ha comenzado a irnos a bailar Ella odia, ella odia la discoteca Y sin embargo una noche Me viene como una reina Y no hay manera de poder parar Porque esa noche es eterna Esta mujer, esta mujer, esta mujer me mata Con sus caprichos, con sus palabras Esta mujer, esta mujer me mata Y yo no puedo dejar de amarla Esta mujer, esta mujer me mata Cuando me mata Cuando me mira, cuando me abraza Y es que a pesar de todas sus locuras Tiene algo dentro que me arrebata Esta mujer, esta mujer, esta mujer Y yo no puedo dejar de amarla Ay, de amarla Esta mujer, esta mujer, esta mujer Esta mujer, me mata Esta mujer, me mata, me mata Esta mujer, me mata, me mata Cuando me mira, es tan dichosa Cuando me besa, es tan dichosa Cuando me toca, yo me derrito Me vuelvo loco, cuando me abraza Con sus caricias Yo me derrito Yo me derrito Yo me derrito Cuando me abraza She's gonna kill me, oh yeah She's gonna kill me, oh yeah She makes me crazy, but I love her so much She's gonna kill me, oh yeah She's gonna kill me, oh yeah Ella es mi reina, mi reina Ella es mi reina, oh yeah Cuando me abraza, cuando me abraza Oh yeah Tiene algo dentro, oh yeah Tiene algo dentro, oh yeah Tiene algo dentro, oh yeah Que me arrebata, oh yeah Que me arrebata, oh yeah De tanto correr por la vida sin frenos, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con mis sentimientos, viviendo de aplausos envueltos de sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, yo no soy como ayer. Ya no sé, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar yo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar, yo que siempre reía. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño. De tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir cada día algo nuevo. De tanto jugar con mis sentimientos, viviendo de aplausos envueltos de sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar. Y entonces morir después. Y sin embargo, tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar, viven cerrados para mí, sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más, en el temblor de mi voz. Pude ser feliz, pude ser feliz. Y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo, de este drama sin final. Sombras nada más, sombras nada más, entre tu vida y mi vida. Sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Que breve fue tu presencia en mi hastío, que tibias fueron tus manos, tu voz. Como luciérnaga gallego, tu luz, y disipo las sombras de mi rincón. Y me quedé como un duende temblante, sin el azul de tus ojos de mar. Que se han cerrado, que se han cerrado para mí, sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mis manos. Sombras nada más, sombras nada más, en el temblor de mi voz. Pude ser feliz, y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo, de este drama sin final. Sombras nada más, sombras nada más, entre tu vida y mi vida. Sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Sombras nada más, en el temblor de mi voz. Sombras nada más, en el temblor de mi voz. Son它的 conséquentidad, entre la noche y el alba. Se van pasando los días, quien no recuerda esa edad. Llegados los dieciséis, cuánto queremos tener, algunos años de más y quien no quiere ocultar un poco el tiempo de ayer cuando se empieza a encontrar alguna arruga en su piel treinta y tres años nada más con media vida treinta y tres años que se va con tanta prisa treinta y tres años de querer a quien lo pida treinta y tres años como usted ¿quién lo diría? treinta y tres años como usted a veces unido hacia atrás con la nostalgia que da el recordar esa edad cuando se juega a ganar y hoy si quiero apostar me toca tanto perder es que el amor tiene edad aunque no lo crea usted treinta y tres años treinta y tres años que se va con tanta prisa treinta y tres años de querer a quien lo pida treinta y tres años de querer a quien lo pida Música De espaldas, muchas noches ya de espaldas Escondidos entre almohadas Sin rozarnos, sin amar, respaldas Despiertos, simulando que sonamos Pensativos desonados Hasta ver la claridad Despiertos, despiertos Alguien tiene que ceder Y abrazarnos de una vez Y morirnos de querer Antes que el amor se valga Distantes Muchos días ya distantes Situación insoportable Que tenemos que vencer Cuanto antes Callados Como niños enfabados Nadie extiende al fin la mano Ni da su brazo a torcer Callados Callados Alguien tiene que ceder Y soltar palomas blancas Dar un paso hacia adelante Aunque tenga la razón Alguien tiene que ceder Alguien tiene que ceder quien tiene que ceder y soltar palomas blancas, y abrazarnos de una vez y morirnos de querer antes que el amor se vaya. Música Natalia, en la distancia, tu recuerdo vive en mí. Yo que fui tu amor del alma, y a tu vida tanto di. ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya a mi atardecer ya no has vuelto más? ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti. ¿Quién te espera? Natalia, Natalia. Hoy, ayer mi calma, hoy cansado de vivir, de vivir sin la esperanza de que vuelvas. ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? El amanecer, no oye tú cantar. ¿Qué será de ti? ¿No te importa ya que yo sufra así? Natalia. Natalia. ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti. ¿Quién te esperará? Natalia ¿Qué será de a ti? No te importa ya Que yo sufra así Natalia 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 Aunque tenga que vestirme de payaso Y ponerme frente a ti cabeza abajo Aunque tenga que salir Disfrazado de arlequín Como aquel que vi en un cuadro de picacas Aunque tenga que pintar de azul celeste Tu horizonte desde el este hasta el oeste Aunque tenga que poner un ejército a tus pies Sonreirás Para que te sientas reina nuevamente Sonreirás Sonreirás Que no me gusta verte triste Estoy seguro que aún existen Razones para una sonrisa Sonreirás 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 Que no me gusta verte triste Que estoy seguro que aún existen Razones para una sonrisa Que no me gusta Que no me gusta verte triste Que no me gusta verte triste Aunque tenga que clavarme de rodillas, recitándote el tenorio de zorrilla. Aunque tenga que inventar otro cuento en que al final se enamoren Peter Pan y Campanilla. Sonreirás, sonreirás, que no me gusta verte triste, que estoy seguro que aún existen razones para una sonrisa, buscarás. Sonreirás, sonreirás. Que no me gusta verte triste, que estoy seguro que aún existen razones para una sonrisa, buscarás. Que no me gusta verte triste, que estoy seguro que aún existen razones para una sonrisa, buscarás. Que no me gusta verte triste, que estoy seguro que aún existen razones para una sonrisa. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu piel era fresa, como una hierba mojada. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban. Fuiste mía, solo mía, solo mía, 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 cuando tu vientre era una colina cerrada. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Me la he bebido yo. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu cuerpo era espida, de palma recién plantada. Fuiste mía, solo mía, solo mía, 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 cuando cerrabas los ojos, apenas yo me acercaba. Fuiste mía, solo mía, solo mía, 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 cuando tu ayer no existía, pensabas solo en mañana. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu vientre era una colina cerrada. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. ¡Suscríbete! 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 La gente no para de un, 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 un bailar ¿qué más da? ¡Like that! ¡Ven conmigo a disfrutar! Escúchame... ¿Qué vas a hacer? Que más nos da poder hablar, un beso no sabrán desde ti I wanna be, I wanna be, I wanna be Miami December Quiero volver otra vez I wanna be Miami December Donde el amor es así I wanna be, I wanna be Miami December Quiero volver otra vez I wanna be Miami December Donde el amor es así I wanna be rocked out I wanna be Miami December Donde el amor es así I wanna be Miami December Quiero volver otra vez I wanna be Miami December Donde el amor es así I wanna be, I wanna be Miami Miami In December I wanna be Miami Donde el amor es así Peque mi happy Que más te pasas I wanna be Miami Quiero volver otra vez Quiero volver una التي Quiero volver otra vez 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de índida, bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sangre, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna La noche es una niña que va pasando, que va creciendo La música no cae, sigue bailando, se va encendiendo El sudor de su cuerpo, le pone brillo a su piel canela La blusa colorada, la madrugada y esa morena Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de índida, bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sangre, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sangre, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna No es dejarse conducir por la vida y el amor como a merced de cualquier viento Comprenderse no consiste en permitir que cualquiera de los dos se equivoque si uno puede detenerlo Ni otorgarse la razón como a los locos ni callarse por temor a discrepar No es perder la identidad ni anular la voluntad Y acabar no siendo él por ser otro Comprenderse es callar para escuchar, es creer sin preguntar Y ponerse en el lugar del que está enfrente Es sumarse de verdad a su alegría y aprender a compartir la adversidad Comprenderse es caminar sin quedar ninguno atrás Y sentir que somos dos frente a la vida Comprenderse no es usar la libertad por la fuerza sin pensar Y tal vez se le hace al otro prisionero Comprenderse es tratar de ser sinceros Cuando no es del todo hermosa la verdad Comprenderse es demostrar día a día hasta el final Lo que obliga a cada juan decir Te quiero 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 Gracias por ver el video. Amor, 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 nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, 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 nació de Dios para los dos, nació de amar. Sentir que tus besos anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz. Saberé que mis huesos se quedaron en ti, jaciendo en tus labios la señal de la luz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació del alma Sentir que tus besos anidaron en ti, igual que palomas mensajeras de luz Saberé que mis huesos se quedaron en ti, jaciendo en tus labios la señal de la luz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació del alma Amor, amor, amor Amor, amor, amor Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No quiero verte nunca más aunque me muera. Gracias. Gracias. No quiero más estar aquí verás. Audio jungle. 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 Audio Mauricio. Gracias.